Cuando las guaynas, Nico, andan pasando, yo tengo bien armado mi lazo, por si se me presenta, Nico, el caso de poder tirarles un pial. Y si le llegara a errar como no soy chapetón, aunque sea un pellizcón, les voy a pegar de paso. ¡Ven que el gateado, chamigo! ¡Ven que el gateado! ¡Ven que el gateado, chamigo! 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 ¡Ven que el gateado, chamigo!